¡Hola y bienvenido a otro video sobre Canadá! Hoy vamos a conocer las 10 mejores ciudades para vivir en Canadá. El portal MoneySense de la cadena de telecomunicaciones canadiense Rogers suele publicar anualmente una lista con las mejores ciudades para vivir en Canadá en base a muchos datos, en su mayoría sobre la economía, el clima y la seguridad. Vamos a conocer estas 10 ciudades. En décimo lugar se encuentra Waterloo, en Ontario. Su población es de 108.728 habitantes. El nivel de desempleo en Waterloo es medio bajo. El 6.6% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 21%. El valor alto promedio de las casas es de 405.000 dólares. Esta ciudad ha subido 6 puestos en comparación al año 2015. En noveno lugar se encuentra Levis, en Quebec. Su población es de 146.621 habitantes. El nivel de desempleo es bajo. El 5% de su población no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 19%. El valor promedio de las casas es de 248.000 dólares. Esta ciudad ha caído un puesto en comparación al año 2015. En octavo lugar se encuentra el distrito de North Vancouver, en Colombia Británica. Su población es de 91.000 habitantes. El nivel de desempleo es bajo. El 4,7% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 26%. El valor promedio de las casas es de 946.000 dólares. Esta ciudad ha subido un puesto en comparación al año 2015. En séptimo lugar se encuentra West Vancouver, en Colombia Británica. Su población es de 45.798 habitantes. El nivel de desempleo es bajo. 5,5% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 26%. El valor promedio de las casas es muy caro. Es de 1.980.000 dólares. Esta ciudad ha subido 4 puestos en comparación al año 2015. En sexto lugar se encuentra Blainville, en Quebec. Su población es de 58.169 habitantes. El nivel de desempleo es muy bajo. El 2,9% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 20%. El valor promedio de las casas es de 309.200 dólares. Esta ciudad ha caído un puesto en comparación al año 2015. El quinto lugar se encuentra Boucherville, en Quebec. Su población es de 42.916 habitantes. El nivel de desempleo es muy bajo. El 3,1% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 32%. El valor promedio de las casas es de 377.789 dólares. Esta ciudad ha caído 4 puestos en comparación al año 2015. El año en el que ocupó el primer puesto a la mejor ciudad para vivir en Canadá. El cuarto lugar se encuentra San Albert, en Alberta. Su población es de 72.153 habitantes. El nivel de desempleo es bajo. El 5,1% de su población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 45%. El valor promedio de las casas es de 423.500 dólares. Esta ciudad ha mantenido su lugar. En tercer lugar se encuentra Oakville, en Ontario. Su población es de 202.299 habitantes. El nivel de desempleo es medio bajo. El 6% de la población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 31%. El valor promedio de las casas es de 740.000 dólares. Esta ciudad ha subido 3 puestos en comparación al año 2015. En segundo lugar se encuentra Burlington, en Ontario. Su población es de 109.294 habitantes. El nivel de desempleo es bajo. El 4,9% de la población total no tiene trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 31%. El valor promedio de las casas es de 587.644 dólares. Esta ciudad ha subido un puesto a comparación del año 2015. Y en primer lugar se encuentra Ottawa, en Ontario. Su población es de 961.921 habitantes. El nivel de desempleo es medio bajo. El 6,6% de la población no tiene un trabajo. El nivel del crimen a lo largo de 5 años ha disminuido en un 27,5%. El valor promedio de las casas es de 419.354 dólares. Esta ciudad ha subido un puesto a comparación del año 2015. Y se queda con la corona a la mejor ciudad para vivir en Canadá. La temperatura más alta registrada en Canadá fueron 45 grados Celsius en Saskatchewan. Recuerda que muchos otros factores influyen para este ranking. En la descripción puedes ver mis fuentes si tienes más curiosidad. No olvides compartir si tienes amigos o familia interesada en vivir en Canadá. Yo soy Kip Kipi, te mando un saludo y au revoir. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima!